¿Qué es el recuento? Los ministros en ese entonces, ellos nos decían claramente con una ingenuidad y nos preguntaban si realmente existían indígenas en este país, ¿no? Y nos decían, ¿de verdad? O sea, ¿de verdad? Porque, claro, nosotros decíamos, si lo que ustedes esperan es ver al indígena con guaraches, taparrabos, claro que no los van a encontrar, ¿no? A lo mejor solamente en algunos lugares y por algún festival en particular. Pero creo que esas son las cosas que al final de cuentas nos dejaron una enseñanza, no nada más para nosotros como movimiento indígena, sino para también los no indígenas y para funcionarios de alto nivel, como pueden ser los ministros de la Corte. Una anécdota más es, por ejemplo, nosotros le alegábamos que se estaba violentando en este proceso el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y los ministros, que bueno, ya tenía casi 10 años de vigencia para el país. Y ellos también con mucha incredulidad nos preguntaban, ¿de verdad existe el convenio 169? Sí, de verdad, y se lo traemos y aquí se los mostramos. Y no obstante, y está sentado en los más de 300 expedientes de igual número de municipios en el país, que en este momento, lo puedo decir, casi colapsa por primera vez en la historia a la Suprema Corte. Creo que algún día tendrá que escribirse también esa historia. No obstante que les decíamos que estaba en existencia este convenio, le mandaron a decir formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores que contestara si acentemente si existía el convenio 169 y que le mandara una copia certificada del mismo, pues para que ellos realmente creyeran que existía. Entonces, creo que haciendo un recuento, pues hubo cosas que se ganaron, por lo menos se enteraron que sí hay indígenas en este país. Y bueno, pues estamos todavía en estos años, creo yo, preparándonos todos nosotros, porque sí tiene que llegar un momento en el que tengamos que nosotros fijar una agenda política y jurídica, para poder sentarnos con las autoridades nuevamente a decir, a ver, ya dejamos procesar en varios niveles, ya hemos hecho mucha sensibilidad, ya se han reconocido muchas cosas, pero creo que nos falta la parte estructural y creo que por ahí va el camino. ¿Qué posibilidades reales ven ustedes para que esto se haga realidad en el país en los próximos años? Estamos al cierre de los festejos del Bicentenario y del Centenario y todavía existen ministros de la Suprema Corte de Justicia, quienes se atreven a preguntar si hay indígenas en este país y quienes a 10 años de su ratificación por el Estado, por el Senado, niegan o desconocen la existencia de un tratado internacional protector de los derechos humanos de los pueblos indígenas, que ya es ley nacional porque ha sido ratificado por el Legislativo. ¿Qué se puede hacer para romper esto? Larisa, tú has dicho que la estrategia había sido hace 10 años, cuando sucedió esto, pues volver a las comunidades y reconstruir el país desde ahí a través de las autonomías. Ahí tenemos la experiencia de la policía comunitaria, tenemos muchas otras, las autonomías en Chiapas, por ejemplo, en las zonas zapatistas, tenemos los intentos de autonomía que son quebrantados por la fuerza y la violencia, como en Copala, en Oaxaca y en otras partes. ¿Qué retos hay? Les pido una breve capsulita de un minuto y medio porque ya estamos terminando, infelizmente, el tiempo que disponemos para esta discusión que puede ser muy amplia todavía. Larisa, ¿tú quieres decirnos estas últimas palabras? Sí, bueno, yo creo que efectivamente ya estamos preparados, a diferencia de hace 10 años o alguna otra década. Creo que muchas comunidades han mandado a muchas de sus gentes a prepararse en diferentes niveles. Realmente nos da mucho gusto que en las ciudades no solamente cada vez hay más presencia indígena, sino que esta presencia se está formando y se ha estado formando durante muchas décadas y creo que no va a faltar mucho tiempo en el que realmente logremos articularnos para empezar ya a lograr los consensos primero al interior de los mismos pueblos para poder llegar con una agenda política y legal hacia las autoridades formales en este país. Sí me parece, sin embargo, que es muy importante las contribuciones que puedan hacer a este proceso, pues no solamente compañeros mexicanos o mexicanas, sino también los organismos internacionales han jugado un papel muy importante en el apoyo a, en la formación, por ejemplo, de profesionistas indígenas en el país, a lo largo y ancho del país. Las experiencias internacionales que ya se han tenido por varios compañeros, por ejemplo, Marta, el compañero Bruno y otros compañeros, creo que nos están dando la posibilidad de nuevamente intentar, porque no sabemos cómo responde el Estado, pero creo que tenemos ahora, a diferencia de otras épocas, muchos más elementos e instrumentos para poder entrar nuevamente al diálogo, porque lo que sí nos queda claro es que si nosotros no impulsamos desde nosotros mismos la reforma que requiere este país, muy difícilmente va a venir por otro lado. Gracias, Larisa. Yo creo que en derechos nosotros ya no podemos seguir esperando permiso. Nosotros a 15 años, por ejemplo, que estábamos nada más en el asunto de justicia y seguridad, hoy tenemos que crear una institución educativa con nuestra propia visión, porque no somos ignorantes. O sea, antes existía gente que leía la estrella, la luna, hay escritura, no en letra, pero en pintura donde reflejaban su conocimiento. Entonces, yo creo que simplemente vamos a ejercer lo que nos corresponde nada más. No le estamos pidiendo cosas al otro mundo, al Estado, simplemente el ejercicio del derecho que tenemos universalmente. Nada más revisamos al Estado, quiere comprar más armas, nosotros no. Hoy nosotros vamos a ir a consolidar la institución que hoy se destruyó, se dividió, que se llama la institución comunitaria, para sobre el asunto de la inseguridad desde el fondo. Esa estructura, esa institución comunitaria se ha rompido, la familia. Hoy nos estamos planteando regresar hacia abajo, porque hoy no han aplicado la política de arriba hacia abajo. No, hoy queremos empezar de abajo hacia arriba. Marta, para cerrar este programa, por favor. Yo creo que, bueno, me interesaría apuntar a que los pueblos indígenas no estamos caminando solos, nunca hemos estado solos, hemos ido construyendo toda esta colaboración de respeto con otros mexicanos y mexicanas organizados también en este país, que buscan que se acabe con la impunidad, que busca una seguridad real para las ciudadanas, para los ciudadanos, para la familia, para el libre tránsito. Y yo creo que en ese contexto, en México, después de la reforma al 2001, están las cuentas a 10 años, se dan, todo mundo sabe que en este país la democracia está en peligro, que los partidos políticos que traicionaron la reforma al 2001 están ahí, tienen nombre, tienen apellidos, tienen algunos de los mismos actores que hace 10 años, al frente de los mismos políticos, las mismas mentalidades racistas y discriminatorias que usaron en ese contexto el asunto de no reformar de acuerdo a lo que se construyó en los acuerdos de San Andrés, porque con eso, según ellos, se violaba más a los derechos de las mujeres indígenas, que nosotras rechazamos tajantemente en su momento esta protección del Estado, falsa además, que somos mayores de edad, que somos mujeres no ignorantes, que somos hombres y mujeres que estamos, además, yo creo que dejar claro que no estamos luchando para derechos solamente que sirvan a la vida comunitaria, sino para brindarlo al país como una muestra real de que sí se puede implementar en otros lugares con particularidades específicas, esos sistemas económicos, esos sistemas de justicia, esos sistemas de participación comunitaria que se destrozó, no solamente por la voluntad de un personaje, sino con reformas incluso, con reformas anteriores de acceso y derecho a la tierra, por ejemplo, y que tiene ahora una serie de consecuencias. Creo que con esta valoración, que es muy rápida, a 15 años de la lucha de la comunitaria, a muchos años, a 518 años que existimos como cultura, y a 18 años que apenas el Estado mexicano nos reconoció en la Constitución, yo creo que buscamos el respeto, que buscamos sí el reconocimiento, pero no el permiso, como decía Bruno. Creo que también las mujeres indígenas estamos en una construcción de autonomía individual y colectiva donde no mendigamos derechos, donde exigimos más bien desde una postura digna el respeto a estos reconocimientos ya reconocidos en la Constitución, y otros que queremos que se implementen y se renoven, porque es lógico que una Constitución a tantos años ya no responde, ¿verdad?, hecha en 1917, ya no responde a la realidad de los indígenas ni de la sociedad mexicana del 2010, en este siglo, en este siglo, yo creo que se necesita reformar de fondo y desestructurar, yo cerraría con eso, necesitamos desenmascarar el racismo y discriminación que hay en este país, que está fincado en su forma de implementar políticas de Estado y de gobierno, y que con eso estaríamos avanzando a gozar derechos todos y todas, no solo los indígenas, no solo las mujeres, y yo creo que con eso habríamos de alcanzar una paz que buscamos construida por todos en este México. Pues muchas gracias y sobre todo gracias al público que nos acompaña, yo espero y estoy convencido que después de este programa el público sabrá bien valorar de que los pueblos indígenas sí existen, sí están en pie de lucha por sus derechos humanos y por la justicia en este país. Y espero que este mensaje llegue a todas partes de la República en este año del Bicentenario y del Centenario. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!